Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hace unos años el campeón del mundo Magnus Carlsen se enfrentaba en un programa de televisión contra Bill Gates y ¿sabéis qué sucedió? Pues que en tan solo 9 segundos, 9 jugadas, utilizó un segundo por jugada para acabar con Bill Gates. Bien, este vídeo lo tenía ya subido en el año 2016, ya había subido yo este vídeo, pero tenía unas cuantas imprecisiones que bien me lo indicabais en aquel tiempo en los comentarios y he querido, digamos, pues corregir esas imprecisiones y volver a hacer este vídeo donde el campeón del mundo derrotaba a Bill Gates, al crack que inventó el Windows, ¿no? Pues bien, Bill Gates jugaba E4, un peón de rey y aquí digamos que Carlsen le contestó con caballo C6, conocido como la defensa Ninzovich, aunque es mucho más popular responder con E4 o también con C5, con la defensa siciliana también evidentemente, o con la PIR o con E6, aquí una francesa o con C6 con una Karocan, pero respondió con caballo C6. Y aquí Bill, pues sencillamente caballo F3 desarrollando una pieza y Carlsen ataca directamente al centro, como si se tratase esto de una escandinava, que realmente en esta variante lo mejor es capturar ese peón y hacer E por D5. No obstante, no es la jugada elegida por Gage, aquí, bueno, pues os la voy a mostrar la más empleada, que es E por D5, las negras capturan con la dama, dama por D5 y las blancas vuelven a atacar esa dama, como en la escandinava básicamente, dama A5, pero este caballo ya ha salido al ruedo. No obstante, Bill no capturó el peón, sino que juega al fil de 3, una jugada un poquito floja, porque es verdad que desarrolla pieza y está preparando el enroque, pero ¿qué pasa? Que esta jugada está obstruyendo al peón, al avance del peón D, por lo tanto no es una jugada, es verdad que defiende el peón E, pero está obstaculizando a sus propias piezas, ya que este al fil prácticamente, digamos, está un poco encerrado porque el peón no va a poder avanzar. La partida continuó desarrollándose con caballo F6, Carson saca otro caballo, de hecho está tocando dos veces el peón D4, solo defendido por el al fil de Gage, y aquí sí que captura E por D5 y dama por D5, y ahora hace la jugada correcta, juega su caballo a C3 y ataca a esta dama que ha salido prematuramente, lo que se debe hacer, aprovechar tiempo sobre aquellas piezas mayores, sobre todo la dama que se ha desarrollado prematuramente, pues las blancas la atacan poniendo otra pieza en juego, desarrollando el caballo, aquí dama H5, juega Magnus Carlsen, una jugada que está mirando al probable enroque de las blancas, para, va al cuello, Carlsen en esta partida va al cuello y realmente aquí se enroca Bill Gates, ¿qué juega aquí Carlsen? Carlsen juega al fil G4, una jugada que clava al caballo y pretende traer otro caballo a la lucha, presionando sobre F3 y la dama está sufriendo. Gates juega H3, una jugada un poquito floja, aquí lo mejor era llevar el al fil a E2 y de esta manera, tras E6 por ejemplo, las blancas pueden jugar D4, ya han dado salida a su al fil y están en una buena posición. No obstante, Bill Gates lo que hace es atacar a este al fil y preguntarle por su vida que quiere hacer. Carlsen aquí comete un error, en el otro vídeo os dije que las, en vez de jugar este caballo, me parece que la lieparda aquí, bueno no, aquí en el otro vídeo también os dije que Carlsen jugaba caballo E5, que es una mala jugada, ¿vale? Ya me acuerdo donde cometí el error en el otro vídeo. Caballo E5 es una jugada mala y que las blancas pueden, digamos, aprovecharse de esto. No obstante, lo mejor para las negras era capturar al fil por F3, tras al fil por F3, dama por F3 y dama por F3, G por F3. Y las negras tienen una buena posición, a las blancas se le ha destruido totalmente el enroque. Esto es lo mejor para las negras, pero Carlsen no quiere, digamos, simplificar la posición, sino que quiere ir al ataque y también está jugando a una velocidad titánica y juega caballo E5 tendiendo alguna trampita, pero es mala jugada. Aquí Bill Gates podía haberle ganado al campeón del mundo. Si esto hubiese sucedido, hubiese sido muy épico. Bill acepta este alfil, que se lo está regalando Magnus Carlsen para tenderle una trampita, pero es una trampa errónea. Así se sabe encontrar la refutación. Bill Gates captura y aquí es donde os digo que me equivoqué en el otro vídeo y las negras juegan caballo F por G4 capturando el peón. En el otro vídeo la lié parda y dije que Carlsen había capturado este peón. Pero no es así, no era cierto. Me había equivocado yo y realmente la jugada que eligió Carlsen es caballo F por G4. ¿Para qué? Para eliminar este caballo y dar un jaque mate en H2. Coordinación de dama y caballo. Es un truquito, pero es que aquí Bill Gates se equivocó y la fastidió y perdió la partida en el siguiente movimiento, que es el movimiento número 9. Bill Gates capturó este caballo, caballo por E5 y Carlsen le salió bien la trampa y remató con dama H2, jaque mate. Pero realmente le podía haber salido muy mal. Mirad qué error cometió aquí Magnus Carlsen al dejar que le capturen el alfil. Aquí sencillamente con torre E1 las blancas estaban ganando. ¿Por qué? Porque ahora no funciona el truquito. Me cargo al defensor, digamos, de la casilla crítica y le doy mate. No funciona. Si aquí las negras capturan, caballo por F3 no funciona, ya que tras dama por F3 no funciona dama H2, jaque. El rey se escapa. Mirad. Y se hubiesen quedado mucho mejor las blancas con pieza de más. Tras rey F1 no sirve dama H1 porque el rey huye. Huye por la casilla E2 y ahora las negras tienen un problemón y están totalmente perdidas. Tienen atacada la dama, tienen atacado el caballo y la dama también, digamos, que está atacando el punto de B2. Por ejemplo, si las negras aquí hacen una jugada como dama H5 para meter rayo X al rey, realmente las blancas ganan muy fácil con alfil B5. Y están atacando al rey. Lo mejor entre lo malo es defenderse con el peón porque si mueven el rey de la amenaza del alfil, esto lleva a un jaque mate en 3. Dama D3 jaque y una vez se mueva el rey, la dama le propina otro jaque en D7. Y ahora tras rey B8, dama D8 jaque mate. Por lo tanto, aquí falla todo. Si ahora, por ejemplo, en vez de mover aquí el rey, Carlsen moviese el peón a C6, mirad que pierde también porque el sacrificio de alfil está atacando al rey. Si lo mueve lleva al mismo mate. Y si capturan este peón, dama por C6 está ganando la partida. Ya queda un doble. Por ejemplo, se mueve el rey, dama por A8. Brutal. Y aquí ya están totalmente ganadas. Si ahora el caballo se va para un descubierto, no pasa nada porque se pueden defender las blancas sencillamente con F3. O sea, un partidón aquí de Bill Gates que le salió mal. Podía haberle ganado al campeón del mundo, pero no se dio cuenta que este caballo era fundamental en esta posición. Lo que había que mover, os lo repito otra vez, era torre 1 y capturó el caballito. Por lo tanto, ese caballo deja de defender el punto que necesitan las negras y realmente le sale bien la trampa aquí a Magnus Carlsen y da jaque mate en tan solo 9 segundos. Mirad que le había dado de ventaja un montón de tiempo porque Magnus jugaba con 30 segundos nada más en el reloj. Y solo necesitó 9 segundos para dar jaque mate en esta partida. Espero que os haya gustado un montón. Si ha sido así, no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que juguéis al ajedrez. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.